¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que estamos aquí para celebrar el especial 5000 suscriptores del canal de Mimi. Que la verdad es que muchas gracias a todos los que me seguís porque sois muchos, que me seguís desde hace mucho mucho tiempo, desde que tenía poquitos suscriptores en mi canal y la verdad es que quería agradeceros a todos aquellos que me seguís desde hace mucho, que sobre todo comentáis, que dais likes a mis vídeos, que os gusta sobre todo lo que hago. Y bueno, también daros las gracias a todos los que os acabáis de incorporar aquí en el canal de Mimi. Y eso, la verdad es que muchas gracias de corazón a todos vosotros que os guste pues lo que voy subiendo cada día. Y la verdad es que muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar este especial, como indica, es un especial 5000. Y como estáis viendo aquí, pues al ser un especial 5000, pues toca sorteo Pokémon. Que la verdad es que ya que es un especial, pues he querido hacer un sorteo Pokémon. Que espero que os guste mucho este Pokémon. Como estáis viendo, es un Inkai. Es un Inkai Shinny, porque es amarillo. El Inkai de toda la vida pues es azul y como veis este es Shinny. Bueno, también, ¿qué tiene de especial? Pues que tiene la naturaleza firme, que es la naturaleza perfecta para Inkai. Que esta naturaleza nos aumenta el ataque especial. Ay, perdón. Nos aumenta el ataque físico y nos baja el ataque especial. Y bueno, también lo bueno que tiene es que creo que tiene 5 events. Que la verdad es que está bastante guay. Es un Inkai básicamente bueno. Y bueno, pues ¿qué tenéis que hacer para poder participar en este sorteo? En el sorteo especial 5000. Pues muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es decir justo abajo que queréis participar en este sorteo. Y yo durante toda esta semana, porque os voy a dejar una semana entera para que... Podáis poder participar. Porque muchas veces, a lo mejor si dejo muy pocos días para que participéis en el sorteo. Pues hay alguien que, por ejemplo, no ha podido ver el vídeo o lo que sea. Y nos ha enterado de este sorteo. Y luego pues viene tarde y nos ha enterado. Y bueno, pues he querido eso. Dejar una semana. Lo diré el domingo que viene. El próximo domingo, pues entonces haré un nuevo vídeo. Y diré quién se llevará este precioso Inkai Shini. Y bueno, pues nada más. Deciros eso. Que os dejo de tiempo. Tenéis una semana hasta el domingo día 5. Tenéis tiempo para poder participar. Solamente tenéis eso que decir justo abajo aquí en los comentarios. Que queréis participar en este sorteo. Y yo escogeré al azar a uno de vosotros. Que se llevará este bonito Inkai Shini de 5 events. Y bueno, pues nada más. Deciros que gracias a todos. Porque ya somos más de 5.000 suscriptores. Estoy súper contenta. La verdad, muchas gracias de corazón a todos. Y deciros que os quiero mucho. Muchos besos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!